21 de diciembre de 1978, Hospital Mercy Care, Mobile, Alabama. No se pensaría con tan solo verlo, pero Myron Burns es un hombre muy afortunado. Hace pocas semanas lo encontraron apenas vivo con quemaduras de tercer grado en más del 90% de su cuerpo. Se quedó dormido mientras fumaba en su cama. Creo que todos alguna vez estuvimos al lado de alguien diciendo, debo fumar, debo fumar. No es divertido estar cerca de alguien así. ¿Podría él tomar una decisión coherente? Sobornó a la enfermera nocturna con 100 dólares para que lo dejara en el patio trasero sin hacerle preguntas. Señor Burns, tiene dos minutos. No haga tonterías. Una vez que se quedó solo, Myron encendió un cigarrillo que tenía escondido. Su adicción a la nicotina lo convirtió en un hombre desesperado. La nicotina es una supertoxina, tres veces más mortal que el arsénico y más letal que el veneno de una cascabel. La ceniza de ese cigarrillo estaba a punto de caer sobre él. Tan solo una chispa fue suficiente para encender sus vendajes, que estaban empapados con un ungüento altamente inflamable. Indefenso, Myron estalló en llamas y comenzó a bajar por la rama. ¡Por favor, auxilio! Al final de la rampa, su tanque de oxígeno explotó. Myron murió cubierto de gloria. Una quemadura de cuarto grado llega hasta el hueso. Es algo muy trágico. Los dientes son reconocibles y uno es afortunado y tiene un historial dental. Pero toda la fisonomía del paciente desaparece. Incluso puede pulverizarse el hueso si continúa quemándose. Oye amigo, ¿tienes fuego? Manera de morir número 316. Cigarrillo mortal.